Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Ya no hay trabajo en el bosque de la lluvia El desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento que tiene de comer Y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Por qué el amor no hace el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura? Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos estar en mentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya